Luego de su exitosa participación en la tercera temporada de ¿Quién es la Máscara? Gala Montes confesó que nunca imaginó pasar de los primeros programas, sin embargo el público fue colocando hasta que obtuvo el segundo lugar. Ahora la joven actriz sorprendió a sus seguidores con un radical cambio de look para iniciar bien el año. Con fotografías de su más reciente escena del año nuevo, la también cantante se dejó ver sin su larga y abundante cabellera. Luciendo el cabello más corto que de costumbre, Gala Montes recibió este año 2022 junto a su bella mamá, su hermana y su sobrina, con quienes ha compartido algunas fotografías en su cuenta oficial de Instagram. ya que las Montes son muy queridas en las redes. Recordemos que hace unos días, Gala adelantó que este 2022 viene cargado de mucho trabajo y estará en el estudio musical de Kalimba, su contrincante en ¿Quién es la Máscara?, para grabar un dueto. Audiovisual . ¡Suscríbete!